Bien, a ver si probamos esto. Las nuevas. ¿Quieres probar? Ahora que tenemos aquí, le vamos a decir, no cada tres, cada cuatro. No, sería mucho nivel. ¿Como cada tres? ¿Cambiar una nueva así o cambiar el color cada país? No, sería mucho nivel. ¿Como cada tres? ¿Cambiar? No, sería mucho nivel. Derecha que tienes por eso. No, sería muy legal. Chucky bien. ¿Comar rumah? Muy bueno. Muy bueno.